Llegar Alto es una comunidad de fe que nació hace 10 años y actualmente está formada por más de 400 personas. Desde el inicio nos caracterizamos por realizar diferentes propuestas artísticas y eventos en vivo, además de reuniones semanales. El aislamiento decretado en marzo a causa de la pandemia nos obligó a dejar de reunirnos en el auditorio y a la vez nos desafió a adaptarnos a una realidad distinta en un formato nuevo. Queremos contarte cómo de la mano de la tecnología pudimos reinventarnos y seguir creciendo. Cuando esto empezó en marzo solamente teníamos reuniones presenciales. Para nosotros es muy importante todo lo que pasa en este lugar, la música, el arte, el mensaje, la interacción con las personas sobre todo. Claro, cuando vino la cuarentena no sabíamos cómo seguir con nuestro proyecto de trabajo. Así que fue hacer el cambio, el shift a todo un nuevo equipamiento para hacer el streaming. Y eso fue un gran desafío. En el área técnica, uno de los planteos que nos hicimos fue saber con qué herramientas contábamos, qué nos faltaba y hasta dónde podíamos hacer. Fue clave armar un equipo que coordine la producción artística, la producción técnica y lo ejecutivo. Para las primeras reuniones que hicimos online utilizamos unas tomas que habíamos grabado recientemente en una jornada de capacitación musical llamada Más, mientras pensábamos cómo dar los primeros pasos en esta nueva normalidad, cada uno aislado en su casa y con equipamiento muy básico. En principio generamos un equipo de producción general donde podían confluir todas las partes que estaban trabajando. Tanto el área técnica como el área artística, el área musical, también distintas personas como diseñadores gráficos, editores, gente de redes sociales. Y para todos nos fijamos un mismo objetivo para tener una coordinación general y que era, en medio de la pandemia, seguir estando cerca. Y además estipulamos una línea estética que nos dé unidad. Claro, tantas personas trabajando en diferentes áreas, pero todo sale por una misma pantalla, por un mismo canal. Y eso requería de una coordinación general. Con el pasar de la pandemia nos dimos cuenta que en realidad no había una fecha puntual de retorno. Entonces, además de hacer lo que ya veníamos haciendo, que era un desafío, tuvimos que sumar personas y empezar a capacitarnos para que el trabajo no recaiga sobre una misma persona o sobre áreas puntuales, sino que pueda ser repartido y poder hacerlo sostenido en el tiempo. El primer desafío fue organizarnos. Para eso hicimos un relevo de con qué equipo contaba cada uno. Entonces, ahí podíamos ver qué placa tenía cada uno, qué micrófonos, qué auriculares y qué nos faltaba. El segundo paso fue hacer un procedimiento donde detallamos, tanto para audio y para video, qué características tenían que tener todos los archivos que íbamos a trabajar, en qué formatos, dónde se iban a subir e incluso cómo los íbamos a no miclar. El segundo desafío fue lograr un procedimiento en donde esté claro cómo tenía que grabar cada uno. Dicho procedimiento buscaba especificar lo más posible cómo íbamos a grabar el audio. Entonces, decidimos grabar todos en 24 bits a 44.100 Hz, teniendo en cuenta que cada track de instrumentos o de voces esté consolidado y respetando una marca inicial de los dos primeros compases, para después poder sincronizar video con audio. Una vez que cada músico grabó su instrumento, ya sea en un canal o varios, lo que hacía era subir ese contenido a una carpeta compartida en Google Drive, al cual el técnico de mezcla tenía acceso y ya empezaba a trabajar en una mezcla de referencia para que la gente de video pueda empezar a trabajar el video general. Bueno, al principio costó muchísimo, pero encontramos una manera de organizar el trabajo a través de deadlines, en los cuales pusimos fechas que se cumplían rigurosamente y eso nos ayudó a estar bien organizados. Desde ya, lo lindo de esto fue que cada músico empezó a ver una evolución en su calidad de audio, de trabajo y empezamos a ver como los primeros frutos de mucha manija y ponerle mucha pasión en lo que hacíamos. Una vez que el técnico de mezcla comenzaba a trabajar, se producía por ahí algunos feedbacks entre músicos y técnicos, en los cuales veíamos, bueno, si había alguna grabación con algún ruido o alguna cosa un poquito desafinada o con algo que se podía mejorar y en esta interacción fuimos logrando como muy buenos resultados y sobre todo teniendo en cuenta hoy que la tecnología nos permite que con equipamiento de home studio pudimos lograr como resultados muy buenos a nivel calidad, en lo que nosotros llamamos siempre una calidad digna. Una vez que estaba cerrada la mezcla final y haberla podido escuchar en varios sistemas, el técnico de mezcla daba aviso a los editores de video para que ya cuente con esa mezcla final, en WAV obviamente, y así proceder al compilamiento de todo el material de audio y de video. Con el pasar de los días fuimos encontrando un buen timing y al ir habilitándose por ahí algunos permisos en los cuales podíamos ir muy pocas personas al auditorio, pudimos empezar a producir y grabar baterías ahí en el lugar ya con otro equipamiento, incluso con una planta de micrófonos superior a la que podía haber en cada casa y los resultados se empezaron a notar enseguida. Como resultado final en estos seis, siete meses que van ya de cuarentena, pudimos lograr algo muy loco para nosotros que fue grabar más de 70 temas. Algo que antes era impensado y lo logramos a través del trabajo en equipo fundamentalmente y pudiendo apoyarnos sobre las fortalezas del otro, tratando de mejorar siempre con lo que tenemos, con lo que tenemos disponible al alcance y en búsqueda de seguir aprendiendo. Creo que esa es la clave constante, ¿no? Seguir aprendiendo. La realidad es que hemos crecido en todos los aspectos, en la cantidad de gente que se ha sumado a nuestra comunidad, en la presencia que tenemos ahora en redes sociales, en la cantidad de contenido generado y creemos que estamos preparados para afrontar los desafíos que esta nueva era digital nos propone. Sin duda, estos meses han sido largos y desafiantes. Entre todos, pudimos salir adelante. La posibilidad de reinventarse hace posible transformar la realidad y que un escenario negativo se convierta en uno positivo. Tenemos claro que cuando pase la pandemia y los eventos y actividades vuelvan a ser presenciales, no dejaremos de lado todo lo aprendido hasta hoy, sino que seguiremos aplicando las herramientas de la tecnología y la virtualidad para seguir estando cerca. Desde Llegar Alto, Comunidad de Fe, te invitamos a desarrollar tu potencial con las herramientas que hoy tengas a mano. Si querés conocer un poco más acerca de nosotros, podés contactarte en nuestras redes, Instagram, arroba Llegar Alto, y en nuestro canal de YouTube, Llegar Alto.